¡Muchas gracias! perdieron se te vuelvan, perdieron se te vuelvan, a ser y dos. Los que tomaron todos, las que ganaron los unos, a ser y dos. Los que tomaron todos, ganaron los unos, a ser y dos. la dueña quiere hablar de la casa vamos a pedirle que tengamos una oración porque un miembro de la familia pasó por una cirugía creo de 10 horas pues Sebastián está recuperándose aquí en el hogar y yo quiero que levantemos esa oración voy a pedirle a Ramón que debe esa oración en favor de Sebastián y después dejarle unas palabras a los felices dueños de este espacioso hogar y luego pues yo creo que ya van a ser las 6 tenemos que tomar de la carretera para tratar de llegar antes de que caiga la noche hay que cenar para todos aquellos ¿eh? para cenar para todos que faltan otros aparte el brugue aquí podemos aprovechar y podemos salir temprano es muy fácil gracias Jesús amén 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 es mejor, Señor, ahora que lo que estaba antes, Padre. Gracias, Señor, por su familia, Señor. Bendice a ti, oh, grande. Bendice, Señor, cada uno, Señor, que estamos aquí, oh, Padre. Y ayuda a aquellos, Señor, que están enfermos, Señor. Pasa tu mano santa sobre cada uno de ellos. Señor, ayúdalo a que por fe, oh, Señor, ellos sepan de que ellos están. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y bendicen en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Yo le estaba grabando y le estaba compartiendo la oración a Sebastián. Amén. Él no se siente, yo le pedí ahorita para que le pase a la pastora y eso, pero él está muy alterado, no se siente como para estar. Pues entendemos. Allá en su cuarto en el servicio. ¿Aquí arriba? En la otra casa, sí. En la otra casa. Sí, él está allá. Sí, él está allá. Aquí al lado, aquí. Sí, él está en el servicio. Recuperándose, no puede, yo estaba mucho. Bueno, yo quería darle la gracia a todos los que se tomaron este día para compartir con nosotros. De verdad que me siento más que bendecida, la gana de que tantas personas pudieron venir. Me sorprendí, no puedo negarlo. No pensaba que tantas personas iban a poder llegar. Un factor distancia, la transportación y todo lo demás. y verdaderamente agradezco de corazón el esfuerzo de cada uno de ustedes por compartir este momento con nosotros. De negocivo, por estar aquí dándonos apoyo y apoyo para que todos sigan marchando de la forma que ha sido hasta ahora. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Nosotros vinimos para acá sin nada, como quien dice, tomamos la decisión, dijimos, tenemos que irnos. Si uno no, como dice, yo tengo un amigo que dice, si uno no se mete, no sale. Y así lo hicimos. Yo dejé mi trabajo, todo, y ya esta misma semana me llamaron para otra vez. Gracias. Sí, con el centro de la casa. Más fecha que yo trabajaba aquí en Nueva York. Más fecha que yo trabajaba aquí en Nueva York. Más fecha que yo trabajaba aquí en Nueva York. Definitivamente, definitivamente. José todavía ha estado trabajando, dando viajes para allá, pero tenemos la fe puesta en el Señor de que de este lado también él pueda conseguir algo, que no te ha gustado el movimiento de San Leo. Y estamos confiados en el Señor en que todo va a seguir marchando bien. Les agradezco de todo corazón a todos los que Dios nos bendiga. Amén, amén, amén. Bueno, yo hablo mucho. No te confío. Te conocemos, te conocemos. Pero realmente no es para mí. O sea, yo se les decía, dije, que ustedes son mi familia. Amén. Toda mi familia, mi mamá, que es lo que me queda, mi tío, mi hermano, todos viven en Santo Domingo. La única familia cercana a mí son ustedes, siempre lo he dicho. Y las hermanas de Vileny. Y todo lo que he puesto en mi vida, en 12 años que he tenido en este país, me recuerdo como ahora. Llegué por Filadelfia aquí un 7 de julio del 2012. Y el domingo 8 de julio, fui yo a su iglesia. Y hasta el sol de hoy. Amén. Quiero que sepan que sí, estamos distantes, pero yo sigo insistiendo que no nos vamos a ver todos los domingos, pero ustedes son mis hermanos. Todo esto que hemos puesto en manos de Dios y que ustedes han venido a bendecirnos, de veras, yo no tengo palabras de como darle la gracia. Usted sabe que pasamos por una situación de la semana con Sebastián. Tres días tuvimos en Nueva York bien ajetreado. Yo estuve viajando para Massachusetts con los camiones y de veras, una semana bien ajetreada. Incluso la misma Katie, la misma pastora, por prudencia. Miren, podemos postergarlo y eso. Pero como todo, lo quiero poner en manos de Dios. Y esta casa, Dios nos la dio, Señor. Amén. Dios sabe que desde Gaby todos los hemos puesto siempre en manos de ellos y yo le dije a la pastora, a mi hija, la razón número uno, porque yo deseo, no que quiera, deseo que ustedes vengan, es que ustedes vengan a bendecirnos y a darle, gracias a Dios, por eso que nosotros le pedimos allá en la iglesia y que hoy Dios nos lo dio. Amén. Amén. Como dice, el primer familiar es el vecino, Entonces, si Dios lo permite Todopoderoso, este jueves que viene, vienen esas personas a firmar el contrato ya para cerrar y decir, ya a partir de septiembre y no viene a mandar. Por eso queríamos que fuera antes de que estés aquí, que tuviéramos la oportunidad de tener acceso de bendecir la casa. Este lado de la casa y es así, Dios ha sido misericordioso, esos vecinos de ahí al frente son judíos y desde que llegamos ese mismo día se nos pusieron a nuestra sorda en todo la señora vino y le regaló unas cosas a Gaby y a la profesora de Montessori para mí por muchos años y fue una persona, ese vecino de ahí al lado una bendición. Ese ha sido de bendición, señores, que usted no se imagina para todo. No, no, ese señor es de bendición de todo. Es de bendición para todo. Nosotros, ese acoso nunca, nunca, nunca. No lo hemos podado el bien y no pudo la grama aquí y todo. Yo vine con su máquina y limpio de palabras. Pero vecino, está bien. Dilemi le escribió para una silla y cuando viene a ver son las sillas. Cuando yo no hubiera llegado y él estaba trayendo todos los muertos. Cuando fuimos para el patio le escribí para ver si tenía sillas. Y mire cómo, entonces, esas son cosas que por qué le dame gracia a Dios. O sea, que por lo menos le queremos terminar que gracias a Dios estamos entre gente que realmente eso me hicimos de ahí atrás que quizás de ahí atrás que ni sabemos el frente ahí con los patios que no vemos y es una persona asiática y un americano y son súper, súper nice. Él siembra y me pasa y una cosa que yo digo bendito sea Dios, Dios ha sido tan misericordioso con nosotros y queremos tenárselo a ustedes. Todo lo que Dios ha sido bueno con nosotros y como dijo el pastor los que vendrán. Amén. Yo sé que eso va a ser de grandes bendiciones para todos pero de veras la palabra gracia me queda corto por verlo a ustedes aquí. Yo me siento más que feliz. Yo estoy dispuesto a que buscamos que ama en forma que vamos todo aquí que ustedes todo aquí yo voy a convencer a hacer el desayuno y que ya lo voy a dar mañana y me estoy para la iglesia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Después voy yo, te voy a hablar también. Tienes que encontrarlo esto. Acontra. Yo te encuentro otra familia han pasado y yo le mandé un texto al lado me parecía muy ocupado, no? Sí, bastante. No se imagina. Le cito la Biblia, Ajeo 2.9. Ajeo 2.9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera que se va a dar. Amén. 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 Yo le decía a Tito, cuando se me acercó, yo le decía a Tito, cuando se me acercó, yo, Dios, oró mucho porque oramos tanto para que Dios comience a procrear a la familia a partir de los hijos y yo sé que Dios le va a dar a su obra. Amén. 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 Y el papá de Tito, ¿dónde está? Uf. 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 El Señor dice, cuando nosotros pedimos con fe, Amén. Amén. Y el Señor va a pedir con fe, no dudando, el que dude cómo las horas de la mano. O sea, que cuando uno pide con fe, dice, ¿qué será? Y Dios contesta la oración. Y el Señor recibe un cuero, Dios contesta la oración. Amén. Yo sé que se les son testigos fieles del Señor. Amén. Amén. crea con José y Lénie como milagro tras milagro. Así es, Padre. Amén. Así es. Dios ha hecho varios milagros también. Así es. El último de los milagros. Doble. Milagro. Ya, amén. Así que, la doble porción. La doble porción. La doble porción. La doble porción. En este momento. Nuevamente estamos delante de Dios. Qué bueno es estar en tu presencia. Padre, bendecimos a Estrella y a Títer. Que la gloria de tu nombre sea con ellos, Señor. Y así como Él lo ha declarado, Señor, que sea un corazón y un espacio para ellos y sus bebés. Amén. Señor Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.